Estamos de vuelta en las noticias para compartir con ustedes que hoy es un día especial para Televisión Nacional de Chile. Un día como hoy, en 1993, TVN Red Coquimbo emitió su primer noticiero. Son tres décadas entregando las informaciones más relevantes de la región en la televisión pública. Y por eso ya hemos visto y hemos compartido con ustedes que en La Serena se encuentra nuestro compañero Iván Núñez y la editora a cargo del equipo de TVN Red Coquimbo, María José del Solar. Vamos con ustedes y aprovecho de felicitarte a ti, María José, y a todo el equipo de TVN Red Coquimbo. Muchas gracias, Connie. Nosotros muy contentos de recibirlo en nuestra casa, don Iván Núñez. Felices. Igualmente, nos gusta encontrarme nuevamente contigo. Sí, pues fue mi jefe ahí hace muchísimo año. No vamos a contar cuándo. Bueno, estamos celebrando los 30 años de Red Coquimbo. Felices con este despliegue que ha traído a parte. De un gran equipo de TVN hasta aquí, no solo de simbolismos, vive la descentralización también de hechos concretos. Y por eso está Iván acompañándonos con este equipo para celebrar, para festejar los 30 años. Y para eso hemos preparado una nota que tiene diferentes hitos de estos 30 años donde hemos cubierto distintas noticias. Entre ellos el terremoto del 97, el terremoto del 2015 con posterior tsunami aquí mismo, muy cerquita en La Serena y Coquimbo. Y otros sectores también. Además, te recordarás tú de la pampilla, ¿no? La pampilla, la pampilla, ¿no? Todos los artistas muy conocidos que han venido hasta este lugar. Y la inauguración del embalse Puclaro, importantísimo, la cruz del tercer milenio y muchísimos otros. Bueno, actividades bien interesantes durante la jornada. Nos juntamos con la sociedad civil organizada, adultos mayores, la Universidad de La Serena, con la municipalidad también. Y parte de lo que es la historia de este centro regional, lo vemos en el siguiente informe. Televisión Nacional de Chile presenta 24 horas, Red Coquimbo. Así inició el primer noticiero de TVN, Red Coquimbo. Lunes 28 de junio de 1993 y el centro regional comenzó a ser testigo de la historia del norte chico del país. Bienvenidos a la Red Coquimbo de Televisión Nacional de Chile. A partir de hoy estaremos junto a ustedes de lunes a viernes informándoles del acontecer noticioso de la región. El primer noticiero que hicimos fue bien especial, digamos, en el sentido que estábamos todos muy expectantes. Se grababa como una hora antes de la emisión al aire. Era la noticia habitual de los noticieros de todo Chile, pero con una vida local y con posibilidades de ser noticia en Santiago. Trabajamos durante aproximadamente un mes. Desde entonces han pasado 30 años. Por lo mismo nos sumergimos en los archivos de nuestro canal para hacer un repaso por destacadas e importantes coberturas. Una de ellas, el terremoto de Punitaki de 1997. Yo no sé si están las imágenes de archivo que hicimos de noche con la señora envuelta en frazada. Esas imágenes las hicimos sin luz con la luz de la camioneta. Y terminamos a las 3 de la mañana durmiendo sin batería en Punitaki. Porque en Punitaki lamentablemente falleció una familia completa. Porque fue a las 10 y media de la noche que se cayó la casa encima. A 50 kilómetros al interior de la Serena se levanta el embalse Puclaro. En octubre de 1999, la Cámara de Red Coquimbo capturó la inauguración del embalse Puclaro en medio del Valle de Elqui. Meses más tarde, a más de 60 kilómetros de distancia, se abrieron las puertas de otra mega construcción en la zona. Es una idea que comenzó a concretarse por impulso del alcalde Pedro Velázquez a mediados de 1998. Había mucha gente, no solamente Coquimbo, mucha gente de Chile llegó a ver esta cruz. Porque era algo súper novedoso y espectacular. En enero de 2003, al equipo de Red Coquimbo le tocó reportear una noticia que remeció al país. Los jaibas perdían a su icónico vocalista. Un infarto agudo al miocardio fue la causa de muerte del músico y fundador de los jaibas Eduardo Alquinta. Fue bien impactante la noticia por lo que significa el grupo Los Jaibas, por lo que significa además su líder, el Gato Alquinta, y porque justo acá en la herradura, en verano... Lo recuerdo súper claro porque me tocó recibir el llamado de un vecino, de una persona X que se encontraba en la playa de la herradura, y que en el fondo te comenta, oye, al Gato Alquinta le acaba de dar un ataque y al parecer falleció. En el año 2010, destacadas personalidades de TVN llegaron hasta la Serena para poner la primera piedra del actual centro regional de Red Coquimbo. Me acuerdo que llegó mucha gente, estaba esperando afuera porque estaba Camilo Haga. Fue bien caótico, pero a la vez fue bien especial y simbólico ese momento. Llegar a un edificio nuevo que tenía todas las cosas hechas para televisión, para nosotros fue súper emocionante, era como una modernidad que llegaba a la región. Y si hablamos de eventos icónicos en los que ha estado presente TVN Red Coquimbo a lo largo de su historia, la Pampilla de Septiembre, sin duda, es una de las celebraciones más masivas y reconocidas. ¡Uh, excelente ya de todo! El buen asado, el buen vino, ya le estamos dando ya. Llegan todas las familias, los primos, sobrinos, todos se juntan acá. Se siente un cariño, yo creo que a todos nos invitaban, o a tomar desayuno, o a almorzar, o a pegar un pie de cueca. La gente de acá, de la región, que empieza días antes, semanas antes a acampar. Y claro, hay mucho artista, obviamente, importante. Locura, ¿cómo se llama el cantante mexicano? Este, de bala, que se parece a Jesucristo, ¿cómo se llama? Marco Antonio Sol. Sí. Tiene que haber sido una de las Pampillas más multitudinarias que yo me acuerdo, que me haya tocado ir. Sin duda, fue el show de ahí aquí. Terremoto, magnitud 8,3 grados. Yo recuerdo estar camino a Canela, cuando veo el teléfono, y como que hablaban de un tsunami. Y como no había señal, no había radio, nada, nosotros no teníamos mucha información. 10 horas después, 12 horas después, pude ver desde los camiones satelitales del canal, las imágenes del Jaime. Que el Jaime había estado por el helicóptero. Y te juro que no lo podía creer. Era impresionante ver cómo el mar cubría gran parte de la costa de Coquimbo. Cómo había arrasado con el puerto de Coquimbo, cómo se veían los barcos arriba. El 2 de julio de 2019, la región de Coquimbo recibió a más de 140.000 visitantes de Chile y el mundo. Todos se movilizaron para ver el eclipse total de sol. Se hizo de noche. La gente gritaba, la gente lloraba, la gente cantaba la canción nacional. Sentía que estaba viviendo algo extraordinario. Como una de la provincia de Líos. Por el público a partir de agosto en el museo. Red Coquimbo cumpliendo 30 años ahora en junio. Basta ver la estructura que vivía tiene TVN. O sea, basta ver este edificio que alberga el canal acá en La Serena. Televisión Nacional de Chile fue pionera en la regionalización de Chile. O sea, lo que había detrás de los regionales era valorizar el territorio. La región tiene mucho cacerío, mucho valle, mucho lugar escondido. Y en ese lugar escondido llegaba TV. Son 30 años de historia llenos de noticias, de rostros. De escuchar y conocer a quienes habitan las 15 comunas de esta zona. Hasta sus rincones más recónditos. Valorando y visibilizando los problemas y logros locales. Con respeto, compromiso, profesionalismo. Y también con mucho cariño. De un equipo que trabaja arduamente para seguir ganándose su confianza. Y continuar dándole vida a nuestro querido TVN Red Coquimbo. Claro, televisión pública regional. Que le da la importancia y le pone rostro a todas estas historias. Hasta los lugares más recónditos de las 15 comunas de la región de Coquimbo, Iván. Bueno, una región que además tiene muchas singularidades, muchas particularidades, atractivos turísticos de toda la naturaleza. Es preciosa. Es preciosa, sí. Y que nosotros hemos logrado, por supuesto, conocer un poquitito más en detalle en estas horas. Es parte de lo que ha ocurrido durante esta jornada, Constanza. Vamos a estar también, por supuesto, en nuestro noticiario regional. Que María José, gentilmente, nos ha invitado también a compartir. Volvemos contigo. A partir de las 10. A Santiago, exactamente. A partir de las 10 de noche. Chao, Connie. Muchas gracias por participar, ¿cierto? En este noticiario. En conjunto, desde Red Coquimbo, nuevamente felicitaciones, felicidades, feliz cumpleaños a Red TVN Coquimbo. Muchas gracias y buenas noches a los dos. Gracias. 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 Gracias.